Más mojo Paz o voy Pero por ti me he quitado Eso es todo. No te detengas, si subes. No, ya, aquí ya. Si subes, quítale pista, pista. Pista, pista. No, ya, fue. ¿Qué pasó, güey? ¿Se tronó o qué? Caballo, caballo. Pregúntale, pónenlo, lleva. No voy a venir con el machete. Vámonos. Machete de mochila. Machete de mochila. ¡Hala, virga! ¿Qué vas a mirar? No es orbe, por favor. Ah, no mames. Présame tu carretera. Présame. Cerro, perro. No, asimu, por favor. Toca esa acroba, mu promotes en la calle. No, no. Ah, ah, oh, ah, 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 ah. Ah, sí. Es una espuma. Es una espuma. Si se, es una espuma. La espuma, no puede ser. Es una espuma. ¿No puede ser? Ah, sí. Es una espuma. ¡Outside! Si vea, como que ya si se veía vereda ¿Quién sabe? Sí, yo creo que sí, pero suena todo ahora ¿Qué será ese ruido? Si yo fuera tu vato ¡Ay! Mis rodillas están sonando Ya le está pegando a la altura, se va a marear Verga, güey Allá arriba, allá arriba No, no mames, está bien Falta un putero ¿Sí se atoró o no? Sí, güey ¡Abrete la verga! Técnica, técnica Y la cadencia Arriba Y los alas Y la cadencia Verga Espos Técnica